Bienvenido a un nuevo vídeo de Efficient Training en el cual te voy a explicar la diferencia entre estiramientos pasivos y activos y cuándo se debe de usar cada uno, así que atento Hacer estiramientos pasivos antes del entrenamiento o del partido disminuye nuestro rendimiento ya que baja la capacidad de hacer fuerza explosiva en la pista Además tampoco previenen para las lesiones musculares que podemos tener ya que no nos preparan para los gestos específicos que después vamos a hacer en el juego Pero los estiramientos pasivos sí que me parecen interesantes cuando tienes que corregir algún déficit postural o tienes falta de flexibilidad en algún músculo Pero te recomiendo que lo hagas siempre mucho antes del entrenamiento o del partido o justamente al terminar Por ello me parece más interesante hacer estiramientos dinámicos antes de un entrenamiento o de un partido ya que te prepararán más para los movimientos específicos que tienes que hacer después en la pista Así que ahora te voy a enseñar una rutina muy sencilla que puedes añadir a la rutina de calentamiento que hagas con tu equipo o de forma individual Como puedes comprobar en esta rutina de estiramientos dinámicos lo que tienes que tener en cuenta es que se hacen en desequilibrio por lo cual tendrás que estar concentrado durante todo un momento y además tendrás que forzar bien las articulaciones ya que se trata de que aumentes poco a poco tu rango de amplitud articular que te va a ayudar mucho a luego en las acciones explosivas del partido o del entrenamiento hacerlas más eficientes Entonces una de las conclusiones que sacamos de este vídeo es que tendrás que escoger un tipo de estiramiento u otro según los objetivos que tú tengas, ya sea ganancia de flexibilidad o prepararte para un partido Si quieres más información sobre esto tengo un artículo en mi página web que te lo voy a dejar en la descripción del vídeo o en la caja de comentarios donde explico muy bien todo esto y también tienes la referencia bibliográfica científica por si quieres ampliar más información y más conocimiento Así que sin más me despido y te veo en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!